... ...nos encontramos hoy con el fin de que podamos llegar... ...a que la gente se interese, a que la gente venga al centro... ...a que la gente se informe de estas cuatro acciones formativas... ...que les van a permitir el día de mañana, en el momento que terminen... ...conseguir un certificado de profesionalidad. Estas acciones formativas son cuatro, creo, si no me equivoco... ...por las cuatro acciones formativas que vamos a desarrollar... ...serán operaciones de informática y ordenación de datos... ...carpintería de cerramientos de aluminio y PVC... ...montaje y mantenimiento de sistemas solares térmicos... ...y todo lo que es logística, organización de almacenes... ...con lo cual estamos dando un abanico bastante importante... ...a las personas que estén interesadas, de verdad vuelvo a insistir... ...y animo a la gente a que visite el centro y se informe... ...a que pregunte y a que verdaderamente se interese por estas acciones formativas... ...que van a abrir una honquilla muy importante dentro de la empleabilidad... ...y dentro del mundo laboral. Me encuentro aquí con Raúl Caro, con el concejal del equipo de gobierno... ...que están apostando también en Linares por llevar a cabo esta formación... ...y que están apostando porque verdaderamente este nicho de sociedad... ...que quiere buscar una formación pues tenga recursos y tenga herramientas... ...para que verdaderamente las pueda desarrollar. También, ya que me encuentro hoy aquí, quiero destacar que desde la Delegación de Empleo... ...se han realizado mejoras en el edificio... ...lo cual no solo estamos dando una formación de calidad... ...sino que el centro tiene una calidad impecable... ...a la hora de tener sus instalaciones al día. Hemos destinado 345.000 euros, 170.000 de ellos... ...han ido para la mejora de maquinaria, de luminicidad... ...y de lo que es el tema de soldadura, de los sistemas de soldadura... ...otros 170.000 euros han ido destinados a lo que es la reparación... ...de cubiertas bajas del edificio... ...y luego también se han realizado obras menores... ...de mobiliario, de cortinaje, de pintura... ...dejando el centro en pleno uso y de verdad... ...para que todo el que venga aquí... ...pues vea que este centro es y merece la pena... ...poder formarse no solo con el capital humano que tenemos en él... ...todos los docentes y todo el equipo directivo que tenemos aquí... ...desarrollando esta labor... ...sino que el centro ofrece las mayores garantías... ...para poder llevar a cabo estos cursos. Y vamos a decir que vamos a seguir insistiendo... ...que vamos a seguir pidiéndole más... ...todos estos pocos al final hacen mucho... ...y estoy convencido de que a primeros de año... ...podrá también decirnos que tenemos nuevos proyectos... ...en los que trabajar desde el área de empleo... ...sobre todo desde su delegación... ...y bueno, en colaboración con el Ayuntamiento.